Los griegos, tú me dijiste que estaban muy avanzados, incluso dijeron ciertas cosas que cientos de años después se confirmarían, provocando un colapso incluso en nuestro sistema de pensamiento, como podría ser, por ejemplo, el no meter la Tierra como centro de todo, ¿no? Sí. Eso los griegos ya lo dijeron. Sí, de hecho, es cierto que científicamente, tal y como entendemos hoy la ciencia, no se puede decir que los griegos hicieran ciencia, porque su forma de pensar, su mentalidad era muy diferente a la actual. No había método científico. No había método científico y tampoco había mentalidad moderna. En la mentalidad moderna ocurren cosas muy locas cuando intentas ponerte en la piel de la época, porque nosotros damos a la realidad una preponderancia en cuanto a la hora de entender el mundo, pues la observación manda. Para ellos la razón iba por encima de, de hecho, la visión aristotélica del sistema solar no encajaba con las observaciones, pero da igual, lo importante es lo que yo piense. Y si los círculos son perfectos, pues van a ser círculos y me da igual que, como sea. O sea, tenía una relación con las observaciones y con la experimentación un poco rara. Y en ese sentido, no hacen ciencia al estilo moderno. Pero dentro de estas pequeñas salvedades, sí destacaron mucho en astronomía. O sea, dentro de la ciencia, que hicieron cositas interesantes, en astronomía hicieron cosas muy locas. Por ejemplo, un griego de Alejandría midió el radio de la Tierra. O sea, fue capaz de calcular el tamaño de la Tierra. ¿Euclides? Eratóstenes. Ah, no. O sea, el tamaño de la Tierra, redonda. O sea, no solo sabían que era redonda, sino que calculaban el tamaño de la Tierra. Bueno, eso lo dices tú, que es redonda, ya hablaremos después. Aristarco dijo que el Sol es el centro del sistema solar. Es bestia eso, ¿eh? Dos mil años antes que Copérnico. Ay, Galileo, Copérnico. Qué bestia, ¿eh? Qué bestia. Demócrito dijo que existían los átomos. Y es una historia muy curiosa la del átomo. ¿Cómo llegaron a eso? Usando la razón pura, pensando. Llegó a la idea de que la realidad podía estar formada porque veía la transformación. Decía, ¿cómo el agua se transforma en hielo? O sea, la transformación de los estados. Estás viendo las manipulaciones químicas, arder, quemar. O sea, son reacciones químicas en las que están produciéndose transformaciones. Él lo entendía como átomos que tendrían como ganchitos y que se juntaban. Y que en función de cómo juntaras diferentes cosas, generabas un pensamiento muy moderno. Qué locura, ¿eh? Súper moderno. Demócrito tuvo esa idea. Platón borró. De hecho, creo que en algún lugar leí que había deseado que no hubiera existido. Que sus libros no hubieran perdurado. Bueno, Platón anuló ese pensamiento. El pensamiento de Aristóteles fue el que prevaleció durante dos mil años. Y luego se rescata la idea de Demócrito unos dos mil años después en la ciencia moderna. Pero es una idea que había tenido un griego usando solo la razón ni el método experimental. Y así podemos estar. Dijiste Euclides, el libro de los elementos, es el segundo libro con más impresiones de la historia, después de la Biblia. No jodas. Más ediciones. Más incluso que otros religiosos como el Corán. Sí, sí, el segundo libro con más ediciones de la historia, después de la Biblia, es el libro de Euclides, los elementos. Y es una obra clásica que se enseña en las escuelas. Sigue vigente. Sí. Y lo mismo podemos hablar de Arquímedes. Bueno, Hipócrates. Bueno, las ideas sobre medicina, ¿no? Es que qué grandes eran los griegos, ¿eh? Qué pasada. Qué grandes eran los griegos. Pero yo he flipado con cosas como el diámetro de la Tierra. Y lo miro con un palo, tío. ¿Pero cómo? Es una cosa que yo recomiendo que hagan porque es precioso. ¿Lo puedo hacer yo? Sí, sí, sí. ¿Yo puedo calcular el diámetro de la Tierra? Sí, sí, sí. ¿En mi casa? Sí, sí, sí. Cuéntame. Lo dice además de una forma súper bonita y que tiene una historia maravillosa. Él vivía en un lugar que se llama Alejandría. Él era el bibliotecal de Alejandría. Joder. Y oyó que en una ciudad de Egipto que se llama Siena, durante el solsticio de verano, que es cuando está el sol más alto, a la hora del mediodía solar, el sol llegaba al fondo de un pozo. Eso quiere decir que Siena está en el trópico. El trópico es el lugar de la Tierra en el que el día del solsticio el sol está justo en el cénit. Por eso no deja sombra. Entonces, usando esa información y la distancia entre Siena y Alejandría, simplemente tenía que poner un palo y medir la sombra justo en esa hora, porque la relación de esta sombra con esto de aquí está relacionado con el ángulo Siena y Alejandría. Entonces, ya sabes el ángulo, sabes la distancia, tienes el radio. ¿Pero cómo coño sabía la distancia entre Siena y Alejandría? Como un esclavo. Le puso a dar pasos. De hecho, era una profesión en el mundo. Lo leí, no lo traje el libro. Un libro que estoy leyendo ahora, si alguien sabe estas cosas... No lo puedo creer. Meso, no sé qué. Sí, sí. Tenía gente que medía distancias. O sea, había un esclavo que caminó de Siena a Alejandría, a paso a paso. En este caso, creo, leí en este mismo libro que usaron dromedarios, porque tienen la capacidad de mantener un ritmo de caminar constante. Entonces, puedes medir bien distancias con un dromedario. Y alguien apuntando, claro. Calculando... Días. Es que... El ser humano, tío. Sorprende. El ser humano. No somos tan diferentes. Bueno, somos exactamente iguales del de hoy que el de hace dos o tres mil años. Es que somos iguales, no hemos evolucionado. Qué loco, ¿eh? Y le salió el valor correcto. Cajo en la puta. Cuarenta mil kilómetros de longitud. Se me va a la flapa. Se me va a la flapa. O sea, ¿me estás diciendo que en la época griega, un pavo, con un palo, acertó? Bestia, ¿eh? Muy loco. Los griegos no tan solo hacían marranadas. Estaba esperando el chiste. No. ¿Dónde está el chiste? Marranadas. Guardos que... Y los romanos ni te digo, ya. Arramadas dijeron, espérate, aguanta mi vibrador clásico. Muy marranotes, ¿eh? Tío, pero hacían cosas muy locas. A Calícula le iba mucho el tema, ¿eh? Este, lo que te acabo de contar, muy bestia, pero lo de Arquimedes también heavy, ¿eh? Bueno, hay una parte que es leyenda, no se sabe si es verdad o no, pero... Arquimedes de Siracusa. Y durante su vida... Bueno, Arquimedes, el tema de los fluidos, ¿no? Sí, el tornillo de Arquimedes, tiene un montón de inventos, muchísimos. Pues en el asedio a su ciudad, él comandó la resistencia, usando grandes ideas. Catapultas, poleas... Pero hubo una, que se cuenta, que usó lentes para, con la luz del sol, quemar las velas de los barcos. ¿Qué te parece? Que un poco Inven, ¿eh? Claro, a ver, la gente tiene que estar muy cerca para poder quemar una vela de un barco, que no deben ser finas, precisamente, ¿no? Está... O sea, eso está dentro del terreno de la leyenda. No, pero mola. O sea, la idea es espectacular. Y creo que leí. Me encanta porque leo cosas por ahí que luego no sé dónde lo leo. Sí, era Carl Sagan y Turco. Sí. Se llamaba Las Velas. Las Velas. Leí de algún lado que se intentó probar. ¿Y funcionó? Intentaron, no. Pues entonces invento tal, tú.